Hoy analizaremos el tema de axiología jurídica, valores que tiende a realizar el derecho. ¿Y cómo se debe definir la axiología jurídica? La axiología jurídica, por jóvenes, es el análisis y estudio de los valores que tiende a realizar el derecho. Estos valores tienen que culminar en el profundo conocimiento de la materia de estudio del derecho en su aspecto filosófico y son base fundamental en una licenciatura de ciencias jurídicas y sociales, porque esto nos va a permitir tomar conciencia social, conciencia fundamental del papel que juega la ciencia jurídica en los profesionales de derecho, en los cuales se va a desarrollar y cultivar estos principios. Juegan un destino de la sociedad y juegan un destino en la futura formación de los profesionales del derecho. Y eso trata de la manera de crear la conciencia social y jurídica de los estudiantes del derecho para que en el momento del ejercicio de su profesión actúen en defensa de esos principios, en defensa de esos valores fundamentales en los cuales se descansa el derecho, en los cuales descansa el ejercicio de nuestra profesión, el ejercicio de la profesión de la abogacía y del notariado. Y sobre estos valores vamos a analizarlos profundamente a continuación. Primero partamos de la definición que da de derecho el tratadista Eduardo García Magnes, porque Eduardo García Magnes en su definición de derecho incluye este principio de valores del derecho. El derecho, dice García Magnes, que es un orden concreto instituido entre los hombres para la realización de valores colectivos. Habla de esos valores colectivos del derecho, cuya normas integrantes a regular la conducta del ser humano en sociedad, además de ser exteriores, además de ser heterónomas, además de ser bilaterales y coercibles, son impuestas por el Estado dentro de su organización jurídica para regular con mandatos obligatorios la conducta de los seres humanos en sociedad. Estos valores fundamentales colectivos con los que fundamentan y son la base del pensamiento social del derecho. Y sobre esto lo vamos a dirigir lógicamente en su análisis y estudios. Partiendo de esta definición del tratadista Eduardo García Magnes, analicemos en principio qué son los valores y vamos a tomar el pensamiento jurídico del tratadista Máximo Pacheco. Para el tratadista Máximo Pacheco, los valores son modelos ideales que el hombre pretende tener en cuenta en el desarrollo de su conducta dentro del seno de la sociedad. Estos valores tienen como características de ser absolutos, trascendentes, inmutables y universales, alegando que no están condicionados a ningún pensamiento o concepto de carácter subjetivo, sino están inversos en las relaciones del ser humano en forma individual, en las relaciones del ser humano en forma colectiva, dentro de la naturaleza misma de ese pensamiento social de los valores que están integrados en el derecho. Estos valores o modelos ideales que el hombre pretende fomentar y desarrollar en su conducta como parte del seno de principios de la sociedad pueden verse de dos puntos de vista, en forma objetiva y en forma subjetiva. Los valores en forma subjetiva están expresados dentro del ser humano como principio de conciencia social. En ello se va a reflejar el ideal que aspira a todo ser humano de convivir en sociedad, de reservar sus conductas a través del respeto de una identidad propia, de una conciencia social. Esto sería el valor desde el punto de vista de carácter subjetivo. Y los valores desde el punto de vista objetivo, es decir, objetivamente estos valores van a ser reflejados como un producto de un proceso cultural del hombre dentro de la sociedad. Y eso van a justificarse en llevar a cabo estos valores, tanto individuales, colectivos o en forma general a la sociedad humana, en el que se van a aplicar en diferentes tiempos y espacios conforme a las necesidades materiales y espirituales de los seres humanos en sociedad. Pues bien, hemos visto estos principios de valores como valores ideales objetivos y subjetivamente, pero miremos cómo se encuentran fundamentados estos valores en el campo del derecho. Y existen diferentes opiniones de diversos tratadistas. Para el tratadista Radrush, estos valores jurídicos que están cimentados en el derecho son la seguridad jurídica y la justicia. Pero también, si analizamos el pensamiento jurídico del tratadista guatemalteco José Charles Bennett, indica que los valores que tiende a realizar el derecho, además de la justicia, la seguridad jurídica, también debe incluirse el bien común. Vamos viendo cómo cada pensador jurídico comienza a incorporar los valores jurídicos del derecho que a su criterio son los que inspiran al derecho en su pensamiento filosófico, inspiran al derecho en su pensamiento como corriente del pensamiento social. Y también tenemos una teoría de carácter egológica del derecho de Carlos Cosio, que indica en su orden que estos valores también deben incluirse el orden, la seguridad, el poder, la paz, la cooperación y la solidaridad. Independientemente de los diversos criterios que hemos visto sobre cuáles son esos valores jurídicos que debe inspirar al derecho, hemos analizado que hay unos valores que se repiten constantemente. Seguridad jurídica, justicia, bien común. Pero, ¿cómo están regulados estos valores jurídicos en el derecho dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco? Nuestro ordenamiento legal desarrolla una temática axiológica, desarrolla una temática de valores. Y asimismo, el artículo 51 de la ley del organismo judicial indica que el organismo judicial, en el ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme a la Constitución Política de la República y los valores, oigan bien, y los valores y las normas que integran el ordenamiento jurídico del país. ¿A qué valores se refiere la norma transcrita? Es decir, el artículo 51 de la ley del organismo judicial. Esta respuesta la tenemos en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Expresan lo siguiente. Artículo 1. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y su familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Vemos que ahí integra el valor del bien común como valor jurídico fundamental inspirado al derecho. El artículo 2 de la propia Constitución Política dice, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral de la persona. Primero, vemos que estas dos normas constitucionales los integran los valores básicos y los reiteran la Constitución Política. De los valores fundamentales que inspiran al derecho del ordenamiento jurídico guatemalteco, a través de su norma de mayor jerarquía, que la Constitución habla del primer valor bien común, habla de seguridad jurídica y de justicia, y lo repite en sus dos postulados de sus dos preceptos constitucionales. De los expresados en estos artículos constitucionales, bien vale la forma de desarrollar estos tres valores fundamentales, bien común, seguridad jurídica y justicia. Y los agregamos con el pensamiento del ciudadano común y corriente, que en sus diálogos y en sus coloquios indica siempre, al hacer análisis de la situación dentro del país, las siguientes expresiones. Esta ley atenta contra el bien común. Dicen muy las personas, cuando hay una ley que es prácticamente perjudicial para los intereses de la colectividad, dice, esta ley atenta contra el bien común. Vemos que la población ya está analizando un valor del derecho, el bien común. También oímos la expresión, en este país no hay seguridad jurídica. Constantemente se ve actos de violencia, actos de violación al derecho, actos de violación de la ley. Y nuestra población habla conscientemente, que en este país no hay seguridad jurídica. Segundo valor, bien común seguridad jurídica. Y también oímos en las expresiones comunes de nuestros habitantes y de nuestros ciudadanos, esta sentencia no es justa. Quiere decir que cuando una sentencia emitida por un juez no está conforme al derecho, no está aplicada conforme al principio de legalidad, la gente percibe que no se está aplicando la ley, que no se está ejerciendo correctamente la justicia. Y vemos definitivamente que estos valores se repiten constantemente tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en el pensamiento popular. Bien común, seguridad jurídica y justicia. Entonces ahí podemos centrar que los valores fundamentales que inspiran al derecho básicos y elementales son, repito, bien común, seguridad jurídica y justicia. Efectuando este análisis ya de los valores y de los valores conforme una visión de la Constitución y una visión generalizada de nuestro ordenamiento jurídico, vamos a hablar a continuación cómo se clasifican doctrinariamente estos valores. Y vamos a tratar de explicar la clasificación tradicional de los valores jurídicos realizadas por el tratadista Eduardo García Maínez. Para Eduardo García Maínez, estos valores jurídicos se clasifican en tres grupos. Uno, valores jurídicos fundamentales, valores jurídicos consecutivos y valores jurídicos fundamentales. Miremos cuáles son los valores jurídicos fundamentales para Eduardo García Maínez. Estos valores jurídicos fundamentales son, bien común, seguridad jurídica y justicia. ¿Por qué estos tres valores, bien común, seguridad jurídica y justicia, son fundamentales para el tratadista García Maínez? Indica porque estos valores jurídicos fundamentales depende la existencia de todo orden jurídico genuino. Quiere decir que la justicia, el bien común y la seguridad jurídica son fundamentales porque ellos descansan el ordenamiento jurídico de un Estado. Descansa la existencia de todo orden jurídico genuino. Allí donde los mandatos y los que detentan el poder no respetan la implantación de un orden justo, no respetan la dignidad humana, hay arbitrariedad, hay una violación constante al bien común, estos destinatarios que deben cumplir con estos mandatos pueden violentar estos valores de la estructura jurídica de un Estado y deben ser sometidos en su aplicación a la integración de respeto de estos valores aún con la fuerza para que se respete el derecho, para que se respete un Estado de derecho y sus instituciones jurídicas. porque estos valores genuinos, fundamentales para la existencia del derecho, se le va a ser bien común seguridad jurídica y justicia, son elementales para que el Estado y el derecho cumpla con sus fines hacia la sociedad y sus fines como organización política dentro de la misma. Analicemos cuáles son los valores jurídicos consecutivos. Los valores jurídicos consecutivos son consecuencias del desarrollo y aplicación de los valores jurídicos fundamentales. Dentro de estos valores jurídicos consecutivos tenemos la libertad, la igualdad, la paz social. Quiere decir que la libertad, la igualdad y la paz social son derivados de la aplicación de los valores jurídicos fundamentales y entran dentro del campo de los valores jurídicos consecutivos. Y por último, analicemos los valores jurídicos instrumentales. Estos valores jurídicos instrumentales van a garantizar los procedimientos para la aplicación efectiva de los valores jurídicos, tanto fundamentales y consecutivos. Dentro de los valores jurídicos instrumentales tenemos la garantía constitucional del debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, el principio de legalidad de los actos en aplicación correcta y efectiva del derecho. Se llaman instrumentales porque fijan el camino, los procedimientos para la correcta aplicación, repito, de los valores jurídicos fundamentales y de los valores jurídicos consecutivos. Y estos valores jurídicos instrumentales son la garantía constitucional del debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el principio de igualdad ante la ley y el principio de la legalidad de los actos en aplicación correcta del derecho. Pues bien, como vemos definitivamente, estos valores dan la garantía de la seguridad y la certeza jurídica de la libertad de las personas. Por eso, reitero que vamos a analizar a continuación estos tres valores jurídicos fundamentales que es el marco de la existencia genuina de un Estado de derecho. Y estos son, repito, bien común, seguridad jurídica y justicia. Analicemos el bien común como primer valor jurídico fundamental. El bien común debe de ubicarse y ser sinónimo, interpretarse como sinónimo de bienestar social. Este es un derecho de las personas y un deber político de garantizar a sus ciudadanos por parte del Estado. Es la finalidad suprema que los individuos dentro de un Estado deben de obtener a quienes tienen la dirección correcta en la aplicación del Estado en beneficio de sus ciudadanos. Estos valores del bien común se analizan desde tres puntos de vista, de valores. De valores individualistas, valores de una concepción de carácter individualista, valores dentro de una concepción de carácter supraindividualista, y valores desde una posición de carácter transpersonalista. Cuando el bien común se analiza desde la concepción, desde el punto de vista de la concepción individualista, indica que el Estado y el derecho deben de servir únicamente a la protección básica del ser humano, únicamente a la protección básica del individuo, de la persona. Para la concepción supraindividualista, dice que los valores de la persona individual, como es la cultura, deben de estar al servicio de toda la generalidad, al servicio de la colectividad, de toda una sociedad, como ente total de una concepción básica elemental dentro de las relaciones de convivencia del ser humano en sociedad. y para la concepción de valores de bien común transpersonalista, los valores de la persona individual y de la sociedad estarán al servicio de los valores suprapersonales de la cultura, de los valores de toda una sociedad que está integrada dentro de un Estado, o sea, de la colectividad general. Y estos valores van a ir dentro de la satisfacción desde necesidades materiales del ser humano dentro de un territorio, en una época y en un lugar determinado. Viendo estas concepciones individualistas, supraindividualistas y transpersonalistas, analicemos cómo establece este valor jurídico fundamental el bien común dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en base fundamental lo que estipula nuestra constitución política como norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Y repetimos nuevamente lo que indica el artículo 1 de la constitución política. Dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Esto implica la protección de la persona y sobre todo de la persona y de la familia. Vemos que aquí adoptamos una concepción individualista y una concepción suprapersonalísima, o sea, suprapersonal, o sea, hacia una colectividad porque estamos incluyendo también a la familia. Pero, adicionalmente, ese artículo 1 de la constitución política de la República de Guatemala se complementa con lo estipulado en el artículo 44 de dicha normativa magna de nuestra constitución que en su parte conducente indica el interés social prevalece sobre el interés particular. Repito, el artículo 44 de la constitución amplía una posición ya transpersonalista indica que el interés social prevalece sobre el interés particular. ¿Qué quiere decir lo que estipula esta parte de la constitución política que el interés social prevalece sobre el interés particular? Esto quiere decir que el bien común significa satisfacer el bienestar social y la libertad de toda la sociedad dentro del territorio guatemalteco. En ese sentido se orienta nuestra constitución que el orden jurídico guatemalteco en el bien común debe de armonizar la libertad y de los derechos de máxima expresión de las garantías del ser humano dentro del territorio guatemalteco. Esto es una característica muy importante de poder ejercitar sin ataduras políticas y sin un sustento que no sea el bienestar social. Porque el bien común en pocas palabras jóvenes se alcanza cuando todos los miembros de una sociedad disponen de los medios indispensables para la satisfacción de sus necesidades tanto materiales y espirituales lo mismo que para el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano de sus actitudes de sus derechos dentro de una organización legal determinada que es el Estado. o sea que el Estado está obligado a garantizar el bienestar social está obligado a garantizar el bien común a que los miembros de la sociedad guatemalteca puedan satisfacer sus medios indispensables de sus necesidades materiales y espirituales para lograr su desarrollo y perfeccionamiento como ser humano dentro de la sociedad guatemalteca en sus actitudes esa meta del bien común viéndolo ya fríamente parece difícilmente inalcanzable de que cumplan los Estados durante nuestra trayectoria nuestra vida jurídica y social está desviada prácticamente en desigualdades y en violaciones a la ley y esto parece más que todo en el mundo en que estamos viviendo que cada vez se ve más fraccionado por las relaciones y abuso del poder y no de propósitos de aplicar el bienestar social y aplicar justicia a sus habitantes eso también conlleva el análisis que las grandes potencias juzgan con su fuerza a los países pobres de autorizar e imponer sus voluntades intervenir a estos países imponiendo aún gobernantes imponiendo aún dictaduras que violenten las garantías individuales y sociales del hombre en sociedad en relación a sus derechos humanos sobre todo para estas grandes potencias hacer valer sus necesidades económicas y sus intereses como potencias en esta época en la cual prácticamente abonado vivimos en un entorno mundial y una relación social del Estado sobre las discriminaciones sociales sobre amplios índices de analfabetismo de pobreza de hambre de impunidad y corrección este bien común resulta algo inalcanzable para nuestras sociedades algo que no se cumple en beneficio del bienestar social para sus habitantes y sobre todo recientemente haciendo un sueño una quimera algo inalcanzable una utopía algo que sería un ideal que nunca lo vamos a alcanzar porque nuestros gobernantes nuestros Estados se han olvidado de garantizar el bienestar social y el bien común de sus ciudadanos con un fin fundamental un valor jurídico axológico principal donde descansa el ordenamiento jurídico de la asistencia del propio Estado esto podríamos hablar de lo que es el bien común analicemos el segundo valor jurídico fundamental que es la seguridad jurídica la seguridad jurídica jóvenes debe de entenderse como el marco de protección el marco de protección que el régimen de legalidad debe proporcionar el derecho a sus ciudadanos este marco de protección el régimen de legalidad debe proporcionar a sus ciudadanos el derecho a través de este elemento de este valor jurídico fundamental que la seguridad jurídica debe de manifestarse en la aplicación correcta de la ley en la aplicación efectiva del derecho sobre cuatro principios fundamentales que son uno que el derecho siempre debe estar expresado en leyes debe estar expresado en fundamentos y en la normatividad jurídica dos que la aplicación del derecho se haga sobre las bases de hechos concretos verificables a través de algo que sea comprobable no sobre valores subjetivos sobre valores que pueden ser o no pueden ser porque el derecho debe basarse siempre sobre hechos concretos en donde esté plasmada la buena fe y la aplicación de las buenas costumbres la tercera fase de que el derecho debe expresarse en leyes el derecho debe basarse en hechos que aunque no necesariamente marquen una realidad concreta permitan que el derecho de certidumbre en la aplicación de la ley en la aplicación efectiva de la interpretación de la norma jurídica a casos concretos por ejemplo para la capacidad para ejercer personalmente nuestros derechos y obligaciones o sea la capacidad civil se adquiere con la mayoría de edad en Guatemala conforme nuestro código civil a los 18 años esto es un elemento certero de aplicación de cumplimiento efectivo de la ley que da certidumbre en su expresión y otra circunstancia que es el elemento cuatro el derecho no debe estar sujeto a cambios constantes o sea el derecho la ley no debe estar cambiándose constantemente por eso debe considerarse la morosidad legislativa como un bien de certeza jurídica de la ley un bien de aplicación correcta del derecho y la seguridad jurídica del mismo esto quiere decir que las leyes tienen que estar en un tiempo de vigencia prolongado en forma indefinida para que la sociedad para que los ciudadanos puedan comprender puedan entender y formalizarse con las leyes para poder su efectiva aplicación y cumplimiento porque en aquellos estados donde constantemente se están cambiando las leyes crean incertidumbre jurídica hacia la propia sociedad y desconocimiento efectivo de la aplicación del derecho desconocimiento efectivo de la ley estas cuatro condicionantes son básicas como un producto verificable de una efectiva legislación dentro de un estado de derecho y esto puede llegar a crear lógicamente una certeza jurídica en la aplicación debida de la ley miremos algunos ejemplos de marco de seguridad jurídica que el estado debe garantizar a través del principio de legalidad en lo cual deben descansar las leyes el artículo uno del código penal indica que nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por el anterior a su interpretación ni deben ponerse otras penas que no sean previamente establecidas en la ley aquí tenemos un marco de legalidad de la aplicación correcta del derecho el código penal en su artículo uno dice que ninguna persona puede ser penado o condenado por hechos que no estén expresados o tipificados como delitos o faltas en el código penal que no estén regulados objetivos vigentemente dentro del código penal y tampoco los jueces pueden imponer penas de las que no están previamente establecidas en la ley esto nos dan un límite de un marco de protección jurídica un límite de marco de legalidad hacia sus ciudadanos como debe aplicarse la ley en materia penal eso lo referente elácticamente de interpretarla la ley también lo tenemos en nuestro ordenamiento jurídico en base también a otros ejemplos como que la ley no es retroactiva en materia penal salvo cuando favorezca el reo esto quiere decir que en materia penal no se puede aplicar en las leyes en el ordenamiento jurídico guatemalteco no se pueden aplicar retroactivamente leyes vigentes a hechos que ocurrieron en el pasado como el derecho civil derecho laboral derecho constitucional de su tipo de derechos porque violaríamos derechos adquiridos que la ley que el ordenamiento jurídico le otorga a sus habitantes que únicamente se puede aplicar retroactivamente la ley en materia penal dice cuando una relación jurídica contemplada en el código penal favorezca al reo al procesado en el cumplimiento benigno de sus condenas o sus penas eso está regulado en el artículo quince de la constitución política de Guatemala y también dentro del marco de legalidad de esa certeza jurídica del principio de seguridad jurídica también entendemos que el principio de que la actividad legislativa le corresponde exclusivamente al congreso de la república de la potestad legislativa de crear leyes a través del proceso legislativo eso está regulado tanto en el artículo ciento cincuenta y siete de la constitución como en los artículos de ciento setenta y cuatro a ciento setenta y siete de la constitución política de Guatemala que establecen las bases y procedimientos del proceso del proceso legislativo en Guatemala y otro principio que podríamos agregar como ejemplos anteriores es que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia desuso costumbre práctica el contrario conforme lo regula también el artículo tres de la ley del organismo judicial como vemos vemos una cantidad de ejemplos de marco de principios legales de protección jurídica que el ordenamiento jurídico contempla que esté expresado en derecho está expresado sobre hechos y elementos concretos en el cual los que administran la ley los que aplican la ley e interpretan el derecho y la justicia deben marcarse en este marco de seguridad jurídica para hacer presencialmente efectiva lo que es la seguridad jurídica el marco de protección de legalidad que el derecho debe otorgar a sus ciudadanos como como parte de este de este elemento que se denomina el valor jurídico fundamental número dos que se interpreta como la seguridad jurídica y por último analicemos el tercer valor jurídico fundamental analicemos el valor justicia el valor justicia jóvenes es el valor central básico e importante de la axiología jurídica y el más difícil de definir conceptuarlo hablando e interpretarlo el valor justicia como valor jurídico central de la axiología jurídica en la historia del pensamiento jurídico y filosófico del derecho encontramos diferentes tipos de criterios y opiniones de la conciencia en cuanto que la justicia presupone en el derecho la forma de aplicación correcta de la ley miremos que para el tratadista romano ulpiano o jurista ulpiano la justicia dice que es la voluntad constante y perpetua de dar a cada cual su derecho para el filósofo platón la justicia es la virtud que mantiene cada uno en los límites de su deber dice aristóteles la define como el hábito por el cual los hombres son aptos para obrar justamente y para más brevemente santo tomás de aquino dice que la justicia es el hábito de dar a cada uno lo suyo conforme a sus circunstancias y a sus actuaciones vemos definitivamente que la justicia es una forma de otorgar alguna circunstancia un elemento de dar a quien lo que se merece conforme sus actos como sus actuaciones sus actitudes de estos pensamientos prácticamente vamos a encontrar el pensamiento que dice el tratadista Rabrush en relación a la justicia y Rabrush ubica dos tipos de justicia una justicia conmutativa y una justicia distributiva para Rabrush la justicia conmutativa es propia de la aplicación del derecho privado y la justicia distributiva para Rabrush es propia en la aplicación del derecho público y una forma derivada de aplicar correctamente la justicia pero en síntesis cualquiera que sea la expresión que usemos para conceptuar o definir la justicia es comúnmente semejarla a una idea de igualdad ante la ley una idea de proporcionalidad ante la ley dar a cada quien según sus capacidades este orden de ideas establece la médula central de la justicia que es un valor absoluto como la verdad el bien común y en el cual descansa lo dedicado es algo que es superior de respetar y aplicar los conceptos que más se han manejado respecto al valor justicia son los vertidos por Aristóteles aún con cuando el paso de los tiempos y el paso de los siglos se han nutrido este significado de otros valores diferentes que lo han complementado la justicia constituye un valor esencial un valor fundamental social para el sentido de la regulación de las conductas del hombre en sociedad y supone lógicamente la relación del estado con el derecho en su relación con sus ciudadanos en su relación con el debido respeto de la ley hacia sus hacia del estado hacia sus habitantes y hacia sus ciudadanos ello implica prácticamente que estos valores de justicia que habla Aristóteles y que han sido desarrollados a través de los hilos y perfeccionados por el tiempo podemos hablar que los principios aristotélicos de justicia los ubicamos en dos preceptos la justicia redistributiva y la justicia retributiva repito para Aristóteles con base de pensamiento de dar a cada quien a lo que le pertenece o lo que es suyo considera que la justicia puede darse en dos aspectos justicia distributiva y justicia retributiva la justicia distributiva es la que va a impregnar el legislador en las leyes al momento de crear las leyes hacinando los derechos a los ciudadanos con base al principio de igualdad este principio de igualdad es aquel principio que dice justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales con las personas prácticamente se logra esa justicia distributiva de una igualdad lógicamente estamos hablando de una igualdad de carácter relativo con base a los principios que el legislador quiso impregnar en su normativa y a través de la forma en que se puede legislar constitucionalmente así pasando este principio de la justicia distributiva podemos ver cómo lo regula el artículo cuatro de la constitución política de la república de guatemala dice libertad e igualdad en guatemala todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos a ser iguales en dignidad y derechos se está afirmando que no existe diferencia entre los seres humanos y es así como debe consagrarse esa justicia distributiva dentro de la aplicación del régimen de legalidad lo que en todo el caso consagra al legislador como lo previó Aristóteles pero en la actualidad esa justicia de igualdad se quebranta cuando se aplica incorrectamente la justicia en las sentencias y cuando se ve esa desigualdad abismal entre ricos y pobres entre el poder económico de los que no lo tienen en los que una correcta distribución equitativa de la riqueza y aquellos que carecen de la misma o sea no son juzgados por iguales y en cuanto a la justicia retributiva que habla Aristóteles también se le llama justicia correctiva y es la que realiza y aplica al juez al momento de emitir sus resoluciones que comúnmente son las sentencias y en esta justicia retributiva el juez debe tener mucho cuidado en aplicar la sanción con base a una medida correctiva que es basarse bajo el principio básico de equidad bajo el principio básico de igualdad como eso descansa la aplicación debida y correcta de la ley si no se aplica bajo esos principios de igualdad y equidad se rompe el equilibrio de la imparcialidad se rompe el equilibrio de la aplicación debida y correcta del derecho y se cae en injusticias sociales y en ambigüedades en resumen jóvenes la justicia como lo esencial la justicia como lo general y lo particular de lo jurídico es el valor supremo del derecho el valor central y básico y fundamental de la axiología jurídica en la cual descansa el ordenamiento jurídico de un estado y desarrolla prácticamente los valores humanos desarrolla el estado de derecho y desarrolla la conciencia social hacia sus ciudadanos que una correcta aplicación de un valor de justicia debe conllevar en los dictados de un contenido concreto que es parte de una realidad histórica de una experiencia vital de conciencia social y de respeto a la ley para la sociedad y dentro del estado del derecho para crear esa certidumbre esa certeza de sus ciudadanos el estado está aplicando correctamente el derecho el estado está aplicando correctamente la ley está aplicando un bien común que está llevando los fines de una seguridad jurídica que se está administrando correctamente la justicia bien con eso terminamos el tema de valores axiológicos del derecho que son los fundamentales y básicos y que son bien común seguridad jurídica y justicia a continuación pasaremos a la fase de preguntas y dudas sobre el tema desarrollado en esta noche jóvenes para poder solventar las dudas que ustedes tengan o los comentarios correspondientes ¿qué es lo que muchas más? muchas gracias 日本 y y después de customers la aprendizaje en esta noche sobre el tema de mañana con el video de la clase de esta jornada y su material de apoyo sobre valores jurídicos, es decir el tema de axiología jurídica recuerden que esta es la última clase que tenemos dentro de esta jornada y nos miramos el día 5 de abril, el lunes porque es de esta tenemos clases del 5 de abril porque viene el asueto de la semana santa, espero que ustedes sepan aprovechar su tiempo, estudiar contestar sus laboratorios porque después de semana santa recuerden que comienzan los segundos exámenes parciales el valor transpersonalista del bien común el valor transpersonalista del bien común dice que los valores individuales los valores transpersonales y transindividuales se deben de de práctica se deben de de práctica se deben de de práctica se deben de de irse ampliando en el proceso de cultura en los otros valores para toda la sociedad para toda la colectividad y ahí es donde viene la expresión que el bien común prevalece sobre el bien particular quiere decir que transpersonalmente el bien común se amplía sobre todo y se impone sobre los intereses particulares porque es el bien común de la colectividad el bienestar social que el estado debe garantizar a todo el conglomerado social para la realización de su necesidad de materiales espirituales y desarrollo de sus actitudes y bien funcionamiento de la sociedad dentro del estado a ello se refiere al valor transpersonalista dentro del bien común ¿Por qué los militares son juzgados por aparte? Bien los militares son juzgados por aparte porque ellos tienen un juero especial que es el juero militar ellos cuando están en servicio activo les rige el código militar que tiene un un cuerpo legal específico para los militares pero son juzgados por delitos que cometan dentro de lo que es el ámbito de sus acciones militares ahora cuando estos delitos trascienden al ámbito de la sociedad civil no son juzgados por fueros militares porque son juzgados por tribunales del orden común porque el fuero militar solo es para comisión de hechos o faltas que estén dentro del fuero militar en el ejercicio de sus funciones como militares pero si transgreden circunstancias que están reguladas en el código penal que son fuera del fuero militar son juzgados por juzgados comunes y civiles como cualquier ciudadano Yesenia esa palabra de axiología con B axiología política creo que tal vez estamos mal mal ubicados porque no lo encuentro dentro de mi pensamiento esa nueva expresión tal vez lo que me quiere decir que es axiología jurídica si a eso se refiere axiología jurídica es el estudio y análisis de los valores que tiende a realizar el derecho tal vez considero que tal vez hay una poquita un errorcito en la redacción porque así como está escrito no ubico mi pensamiento esa terminología pero repito si me está refiriendo que es axiología jurídica es el estudio y análisis de los valores que tiende a realizar el derecho bueno existe un principio Jennifer Jerónimo que dice que la ley no es retroactiva salvo en materia penal cuando favorece al procesado al reo o al condenado ese tema lo vamos a desarrollar ampliamente en introducción al derecho 2 y es el penúltimo tema del curso que son conflictos de leyes en el tiempo y ahí vamos a hablar de la retroactividad de la ley le quiero indicar que un principio fundamental dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco es que la ley no es retroactiva o sea una ley vigente dice no puede vulnerar derechos o actos que otra ley le otorgaron a los ciudadanos en su tiempo y espacio por otras leyes ejemplo una ley en materia penal una ley una ley pero una ley en materia civil en materia laboral o en otro tipo de materia no pueden violentar derechos que la otra ley le otorgaron a sus ciudadanos porque son los derechos adquiridos porque esos derechos que han entrado a nuestro dominio no pueden ser quitados por ninguna ley por ejemplo si viniera una ley actualmente en materia laboral que nos quitaran el bono 14 y nos quitaran el derecho de Aguinaldo esta ley en materia de laboral no podría quitar esos derechos y violentar derechos que la ley laboral de San Teres han otorgado a los ciudadanos o sea a los trabajadores porque son derechos adquiridos dice que únicamente en Guatemala se puede aplicar retroactivamente la ley única y exclusivamente en materia penal y en qué caso se puede aplicar en materia penal cuando un delito favorezca cuando una sanción penal favorezca a un reo o un procesado que está siendo juzgado por ese delito o sea en la redención o en la minimización de su sanción penal de su pena porque hay reformas que pueden beneficiar a una persona que esté por ejemplo una persona que esté siendo juzgada por un delito de homicidio un caso hipotético que el actual código penal regula su sanción de 15 a 40 años de prisión y viene el congreso actualmente de la república y modifica ese artículo del homicidio dice que la sanción penal será de 10 a 15 años y aquí era de 15 a 40 entonces esta ley que dice que de 10 a 15 años va a favorecer en su sentencia al procesado que se fue juzgado por otra ley entonces esta ley le reduce la pena entonces esta ley sí se puede aplicar retroactivamente porque en materia penal le va a favorecer al reo procesado por la comisión de ese delito de ese caso hipotético que le estoy explicando pero eso lo vamos a ver más ampliamente repito en el curso de introducción al derecho 2 en el penúltimo tema del curso del próximo semestre que es conflicto de leyes en el tiempo que le voy a explicar ampliamente este principio de la retroactividad de la ley los valores jurídicos instrumentales los valores jurídicos instrumentales son los que van a fijar los procedimientos en la aplicación efectiva de los valores jurídicos fundamentales y consecutivos estos valores jurídicos instrumentales si tenemos la garantía constitucional del debido proceso la presunción de inocencia el derecho de defensa la igualdad ante la ley la legalidad de los actos y hechos conforme al derecho son principios valores jurídicos instrumentales porque son procedimientos de cómo podemos aplicar los valores fundamentales que es seguridad jurídica y justicia lo que son los consecutivos de libertad paz y seguridad que aplicamos a través de un correcto debido proceso y un proyecto un correcto debido derecho de defensa de la presunción de inocencia de la igualdad ante la ley y de la legalidad de los actos que deben actuar las autoridades en aplicación del derecho que son valores jurídicos instrumentales ¿Alguna otra más? ¿Dudas o preguntas jóvenes? Bien miro un silencio ya de participación si no hay más preguntas si ustedes consideran conveniente podemos dar por terminada la clase de esta jornada y les repito esta es la última clase que tenemos y nos miraríamos al día al día 5 de abril que les inicio nuevamente de clases del curso y si es así les deseo lógicamente un feliz descanso de Semana Santa jóvenes si van a salir cuídense protéjanse sus reglas de bioseguridad recuérdense que los contactos están fuertes entonces tenemos que protegernos nosotros mismos y a nuestras familias y si van a aprovechar el tiempo como es debería de ser prepárense para su segundo examen parcial ahí tienen el laboratorio único la segunda unidad que pueden estudiar y repasar para venir bien preparados y sacar los 40 puntos de zona del segundo examen parcial entonces un feliz descanso jóvenes una feliz Semana Santa con tranquilidad y paz y cuídense lo vemos en la próxima clase del 5 de abril feliz noche jóvenes y hasta pronto gracias licenciado feliz noche feliz noche compañeros feliz noche la noche las 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 Gracias.